No pudo realizar allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. En su tierra, en su ciudad, en Nazaret, decían de él, pero cómo estas palabras, pero cómo estos milagros, si es uno de los nuestros, si le conocemos, si es el hijo del carpintero, si es el carpintero, si es el hijo de María. Qué cosa, ¿verdad? En cuanto hay alguien cerca, puede ser uno profeta en su tierra. Dice el texto, en cuanto que le conoces que ha tenido vida sencilla, Dios no se puede servir de lo sencillo para hacer milagros. El camino de Dios es el de la pequeñez y nuestro mundo no lo quiere reconocer. En Belén, en Nazaret, en el Calvario, ¿nos escandaliza el modo de Dios de venir a lo pequeño? No nos perdamos la grandeza de Dios que se esconde detrás de lo sencillo y lo cotidiano. Que Dios os bendiga a todos.